Tengo recuerdos de ti dentro de mi corazón De aquellos tiempos pasados cuando eras tu ilusión Para que recordar amores que pagaron con traición Te quisiera aborrecer, también te quiero olvidar Pero sé que es imposible, nunca te dejo de amar Fuiste tú mi primer amor y sin ti no puedo estar Aquí me siento a tomar Aquí me siento a beber, pa' ver si puedo olvidarme Que fuiste tú mi querer Para que recordar amores que se echaron a perder Quiero que escuches de mí esta mi triste canción Es un recuerdo que llevo dentro de mi corazón Fuiste tú mi primer amor y mi única ilusión